Soy Alina Arzúa, tengo 14 años, ando en el skate desde los 4, es algo que me salva y nada, me encanta, es lo mejor que hice. La verdad que con el skate sí tengo miedo a la hora de hacer algún truco tal vez, pero me tengo más confianza en eso que en mi caminar. Algo que pensaba la verdad que era muy difícil de llegar y estoy yendo, era bueno, a los sudamericanos tal vez, es mi primer punto a lo que quería llegar y llegué y no lo puedo creer todavía la verdad. Quiero llegar a los olímpicos, es mi meta. Si pensás que tu sueño es imposible, estás equivocado, porque a menos de que quieras volar o algo así, que la verdad que no se puede, puedes hacer todo, requiere esfuerzo. Es sacrificio, pero poder se puede, hacerlo nomás.